Esto es para CambioPR.com. Aquí nos encontramos con una electora. ¿Qué tal te pareció el nuevo sistema de votación electrónica? Bueno, pues me pareció, ¿verdad? Contando, ¿verdad? Que funcionen correctamente, pues creo que puede ser un proceso de votación y recuento de voto más, ¿cómo se dice? Más transparente, porque el hecho de que sea menor, pues se puede prestar para que haga trampa. Y hacer esto electrónicamente, pero el voto se va procesando, el voto puede ser uno más fácil. Y pienso que es mejor, me da más confianza el que sea así electrónico. Aunque no todo siempre es seguro, pero me da más confianza. ¿Y qué piensas tú que podrá ganar la gobernación de Puerto Rico? Pues yo creo que son unas elecciones muy difíciles este año, tanto Estados Unidos como aquí. Yo solo espero que las personas no voten por colores, que voten por valores, por la moral, por quien realmente represente los valores y lo mejor para Puerto Rico, porque la realidad es que ningún partido, ¿verdad? Muchas veces dicen, no cumplen, pero que cada persona con conciencia y vote porque la persona que sea mejor para Puerto Rico. Yo sé que yo espero que vote, que gane el que mejor represente los valores de nuestro pueblo y que esté dispuesto a trabajar. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Jonathan Feliciano Bojosa y esto es para Cambio Puerto Rico, edición, elecciones 2016. Gracias.